El Capitán Tender La criatura bebé Vámonos, baby Róbame, despacio atrápame Haz lo que quieras conmigo Llévame a lo prohibido Acércate, quiero sentir tu cuerpo Hacer lo mío Y acertaré todo, todo Con tu figura que me atrapa, atrapa Con esas curvas que me matan, matan Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan Con tu figura que me atrapa, atrapa Con esas curvas que me matan, matan Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan Báilame, ye, ye con esa boca Béjame, con ese cuerpo arrojado Báilame, con tus manos siénteme Báilame, ye, ye con un besito mojame Con tu cintura gozaré Con ese swing atrápame Te compro una victoria Dime si lo modela Otro gol de Messi Tú eres mi Antonella No es contigo pues que sea con tu gemela Pero quiero una baby que sea de Venezuela Con ti yo sé que tengo mala fama Pero lo malo a ti te llama Tú eres la que escoges Cancún o La Pahama Si quieres Francia Después terminamos en Punta Cana Ven y báilame Esta noche soy tuyo Dale, besame Me aguante la gana y tocame Jure tu juego y lo ganes Con tus figuras que me atrapan Con esas curvas que me matan Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan Báilame, ye, ye con esa boca Béjame, con ese cuerpo arrojame Con tus manos siénteme Báilame, ye, ye, ye con un besito mojame Con tu cintura gozaré Con ese swing atrápame Atrápame Y haz lo que tú quieras Pero primero voy a empezar por tus caderas Hacer lo que me gusta, baby, quisiera Y luego lo hacemos a tu manera Sacando candela Y ahí conmigo vuela Sigue ahí Y en cuenta te queman Moviendo el bombón, bombón Con tus figuras que me atrapan Con esas curvas que me matan, matan Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan Con tus figuras que me atrapan, atrapan Con esas curvas que me matan, matan Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan Báilame, ye, ye, ye con esa boca Véjame, con ese cuerpo arrópame Con tus manos siénteme Báilame, ye, ye, ye con un besito mojame Con tu cintura gozaré Con ese swing atrápame Báilame, ye, 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 ye Nacho Báilame, el capitán Yandel Bad Money, bebe, bebe Díselo Luyan Mambo Kings Mambo Kings VV Nacho DraftKings, bebe Ye, 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 ye Bebe, ye, ye, yeJ